Solo en el último trimestre del 2009 invertimos en materia de construcción 1.225 millones de pesos. En el 2010 la inversión se dispersa y solo este año invertimos arriba de los 5 mil 500 millones de pesos para alcanzar a finales de este año los 10 mil millones de pesos. En el 2011, ejercicio que tenemos, llevamos 5 mil 400 millones de pesos. Quiero decirles que yo veo en estos números el resultado de mejores prácticas de gobierno, el resultado de un esfuerzo eficiente. Veo una respuesta directa a los ciudadanos, tenemos que rebasar los 7 mil 120 millones de pesos. En el 2013 tenemos que ir por arriba de los 8 mil 188 millones de pesos. En el 2014 tenemos que subir hasta los 9 mil 418 millones de pesos y así completar con diferentes acciones en los 6 años 7 mil 20 millones de pesos adicionales. Ambicioso pero posible. Las cifras, los números, todo esto nos dan certeza, nos ponen objetivos y metas y metas y metas a alcanzar. Ya se ha trabajado, ya se está trabajando y seguiremos trabajando para lograrlo. 44 mil millones de pesos es nuestra meta y nuestro objetivo. Queremos que los honorenses tengan certeza de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y vamos hacia allá, hacia donde nosotros vamos a llevarlo. Hacia allá, con esfuerzo, con trabajo, con certidumbre, con infraestructura productiva, con obra, generando bienestar, generando desarrollo, generando crecimiento, pero para todos. Hasta el que menos tiene, hasta el más emprendedor. Sonora Construye es toda una actitud, es cultura. Sonora Construye se convierte en empleo. Es por eso que hemos logrado rebasar nuestras metas de creación de empleo en el 2010 y lo vamos a hacer en el 2011. El Sonora Construye se convierte en vivienda para los que menos tienen, se convierte en vivienda para quienes quieren adquirir una nueva casa o su hogar. Sonora Construye se convierte en carreteras, en pavimentación, en alumbrado, en alcantarillado, drenaje y agua potable. Sonora Construye se convierte en bienestar y desarrollo para todos los honorenses y así lo vamos a seguir impulsando. Quiero decirles que el Sonora Construye y hacemos el compromiso de que se convierta en más recursos para nuestros alcaldes, para que ellos puedan seguir enfrentando las necesidades de los ciudadanos. El Sonora Construye es reforzar la visión del gobierno municipalista. El Sonora Construye es reforzar la visión del gobierno municipalista.